El IBEX ha perdido este miércoles el nivel de los 7.400 puntos después de registrar una caída cercana al 1,4%. El selectivo español sigue alejándose de resistencias clave presionado por prácticamente todos sus títulos, que ya han cerrado en rojo. Las últimas noticias sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China no ayudan a un mercado que sigue muy tocado por la pandemia. Además, en España este miércoles ha comenzado la temporada de resultados con Iberdrola y Naturgy. Los de Galán han comunicado que han vuelto a mejorar el precio de su vapor por infigen. En lo que respecta a la eléctrica, ha ganado un 12% más hasta junio. A pesar de que los mercados siguen muy preocupados por el coronavirus, que solo en Estados Unidos ha afectado a más de 3,8 millones de personas, Wall Street cotiza con bastante normalidad este miércoles. Los principales índices están en verde. Allí los inversores están muy pendientes de los resultados de Tesla. La compañía de Enlos Mar publica sus cuentas tras el cierre del mercado.